¿Estás Luciano? Tanto tiempo, tan intenso el verano en Córdoba y ahora esta pausa, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, tanto tiempo, pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir, es parte de lo que nos toca vivir para aprender también, entonces, nada, tratando de también entrenar la paciencia en estos momentos tan difíciles, bueno, aprender de otras cosas, que hoy se trabaje de esta manera, que hoy el mundo se haga más chico gracias a la tecnología, pero bueno, hay que aprovechar estas herramientas en el momento de hoy, en este mundo que nos toca vivir. Claro, bueno, y vos sé que la has aprovechado, porque buscarte un pianista del otro lado del mundo y uno de los mejores. Me encontré en mi casa con un estudio de grabación, grabándome por primera vez, a mí mismo, y nada más y nada menos que con el piano de Lang Lang de fondo, o sea, era una cuestión muy, muy loca. Todo muy loco. Todo muy loco, todo muy loco, pero por momentos no podía grabar, porque yo escuchaba el piano y cerraba los ojos y solo me dedicaba a escuchar lo que había tocado este hombre. Claro. Y yo dije, no voy a grabar, no voy a arruinar la canción que acaba de tocar este tipo metiéndole la voz, digo, no hace falta. Y dije, bueno, no, ya, hay que ponerse a trabajar. Y disfruté mucho de cantar esta canción y de grabar esta canción con el piano tocado de Lang Lang. Cuando salió, muchas personas, muchas parejas, sobre todo, se han dedicado a esta canción, ¿no? Hoy en día, donde te mandás tantos audios y tantos memes. Claro. Las parejas hoy se dediquen a esta canción, me enamoré de ti, para mí tiene aroma a viejas cartas de amor, y eso para mí es algo maravilloso. Está bueno. Bueno, ¿vos se la dedicás a tu novia, que ya la presentaste en las redes? ¿Suponemos que sigue esa relación en pie? Sí, obviamente, sí, estamos súper bien. Estoy haciendo la cuarentena con mi novia. Ah, está ahí, bien. O sea que han sobrevivido a la cuarentena, porque viste que esta cuarentena se llevó a puesta a muchas parejas también, ¿eh? Sí, pero también ha unido muchas parejas. Sí, claro. Siempre uno habla como de lo mal y que de los divorcios por Zoom, o sea, yo soy un optimista del amor y musicalizar historias de amor, ya sea en una telenovela como también en la vida real, para mí es una bendición. ¿Cómo te encontró la cuarentena en esta cotidianidad? Viste que hemos aprendido a hacer cosas que antes no hacíamos, o nos metimos en rubros distintos que nunca habíamos tocado. ¿Vos qué aprendiste en estos días? Nunca yo dormí cien noches seguidas en mi casa. Nunca. Es la primera vez que me toca. Y me tocó reencontrarme nuevamente en mi casa arreglando y viendo, solucionando temas de electricidad también, de plomería. Llamar al plomerio y decirle, mira, tengo este problema y hacer un videollamado con el electricista. O sea, y eso está buenísimo también. Pero sí, yo estoy testando lavar tantos platos. Nunca lavé tantos platos tampoco en mi vida y eso es como que ya no me gusta tanto. Y los shows de vía streaming, ¿cómo los definís? ¿Te enganchás? ¿Te gusta? Son raros. ¿Te opinás? Son raros. Son raros, pero nos acostumbramos. Le damos un abrazo desde aquí, así como a la distancia. Este abrazo, mira, abrazo el celu. Súper virtual. Se te ve muy bien. Muchas gracias. Un abrazo con gusto a Peperín. Un abrazo grande. Dale.